Y vea, por Movimiento Ciudadano, el diputado Andrés Pintos se refirió a las críticas que emitió el cineasta Guillermo del Toro por la falta de apoyos para la entrega de los premios Ariel. Bastante complejo que un ciudadano diga que él pone la lana para apoyar al cine mexicano en lugar de que ustedes lo hagan, ¿no creen? Y como él mismo lo reportó, en lugar de argumentos positivos, recibió ataques de bots, una forma muy recurrente cuando se le cuestiona algo al gobierno, coincidencias misteriosas, ¿no lo cree secretaria? En tanto, la diputada Gabriela Sodi del PRD criticó el ejercicio del presupuesto para la política cultural del país en general. Hubo un subejercicio enorme que a la fecha no se ha aclarado el destino final de los recursos no ejercidos, únicamente se informa que fueron reasignados a través de un convenio al identificador del gasto 85-101 por poco más de dos mil 564 millones de pesos. Es decir, que existe una partida que fue a parar a otro lado, que no tiene nada que ver con el ámbito artístico y cultural de nuestro país. El Partido Verde Ecologista y el Partido del Trabajo también coincidieron en la importancia de mantener los apoyos para fortalecer al sector. Estamos convencidos de que la cultura es fundamental, tanto para el desarrollo individual como colectivo, a través de ella se genera identidad, cohesión social y se fortalecen los valores de respeto a la diversidad y riqueza cultural presentes en el territorio nacional. Le exhortamos a que la televisión y la radio pública contribuyan al desarrollo cultural de nuestro pueblo, así como la importante tarea editorial que desde nuestro gobierno se realiza para lograr superar el…